¡Ajá! ¡Estoy listo para mi cita! ¡Oh! ¿Cómo está mi aliento? ¡Dos entradas, por favor! ¡Agotadas! ¡Ah! ¿Agotadas? ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡No hay entradas! ¡Estoy condenado a estar solo por siempre! ¿Significa que no usaremos estas? ¡Ah! ¡Y siempre cuento contigo! Y yo siempre puedo contar con la página web de Cinepolis. Tú tampoco te quedes sin lugar y adquiere tus entradas usando nuestra página web. ¡Compra fácilmente y asegura tu butaca favorita! ¡Ven a ver la era de cielo choque de mundos en Cinepolis!